mi gente bella, vamos a hacer un rico arroz con leche, esta vez le vamos a echar coco, miren, aquí tengo leche de galón y canela, miren leche, aquí tengo el arroz lavado y que lo puse a remojar un poquito con agua, miren, vamos a echarle todo eso, a mi el arroz con leche casi siempre me gusta hacerlo con pura leche ahorita yo espero que eso hierva un poco porque le vamos a echar leche de coco leche condensada y dos latas de leche evaporada y vainilla y yo lo chequeo a ver si esta bueno de azúcar y si no le vamos a echar un poquito de azúcar así que yo hago el arroz con leche y aquí también le voy a echar un poquito de coco, no mucho y miren para que se vaya ablandando un poco, le vamos a echar un poquito de coco, pero no se crea que le vamos a echar mucho ahorita empieza a decir, hay mucho que no se quede que nos vamos a tirar no se que cosa y yo le echo una lata de leche de coco vamos a esperar que eso hierva para ahorita echarle las otras leches le vamos a echar un poquito mire de vainilla blanca después que esta hirviendo yo le voy a echar una lata de leche condensada luego le vamos a echar dos latas de leche evaporada porque a mi me gusta mucho con leche evaporada que quede bien cremoso, aquí le gusta así y luego lo vamos a remover y a probarlo a ver ahorita cuando hierva más a ver si necesita un poquito más de azúcar vamos a echar la canina y luego le vamos a echar la canina a ver si necesitamos una lucha de leche a ver si necesita un poquito más de azúcar Gracias.